Podrás Tener mucha suerte Podrás Andar por el mundo Destrociendo Corazones Podrás Hacer lo que quieras Podrás Tener mil amores Pero este Que estás dejando Aunque quisiera No lo repones Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero Que me naldes Pejas Pejas Tú ya Conoces mi vida A veces Me ando cayendo Y el orgullo Y el orgullo Me levanta Nací con alma Nací con alma de acero Y aunque De veras Te quiero Te dejo Que me abandones Nomás no llores No llores Si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Tú sabes que soy parejo No quiero No quiero Que me naldes Te des Te des Te des Te des Te des Te des Gracias.